Música Hola chicos como estan soy yo Faito nuevamente estamos en el capitulo numero 37 de minecraft y estamos en el nether Como se podian dar cuenta subi Estamos por alli abajo por alli atras Entonces me hice un pilarcito para subir y me hice una escalera por alguno de estos lados Y pues pare por aqui porque pues vean esta curiosa formacion de soul sand miren Esta como en pequeños pilarcillos y esto esta muy laggeao Jajajaja Bloody hell Esto esta muy laggeao Pero yo se porque es No es que el juego este trabado ni nada Ni que este mal el programa para grabar No Es que uff Esta generando terreno Ojala que este generando Una nether fortress Vamos a ver que podemos ver hacia el fondo Hay un ghast No se donde esta pero me esta disparando Holy 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 Yo corro Jajajaja 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 Cascada de lava No vi ninguna nether fortress Hay que tener cuidado con 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 Ese charco de lava Me esta tocando parar Y Seguir grabando Porque Pues Como esta generando un no terreno El juego laggea Ehh 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 Intentar rodear esa cascada De una manera inteligente De una manera inteligente Eso esta como unos Vamos a acabar diez Hacia A ver Ahora si Empezando desde Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Hasta salir Vamos a ver Y entonces estamos aquí Y vamos a hablar de Otro jueguito mas El día de hoy vamos a estar hablando de un juego También de Sega Genesis De una gran serie Y al escuchar su nombre ustedes se darán cuenta De Oh si Es obvio Evidente que le gusta a Fao Y se llama Las Aventuras De Batman Y Robin En este juego Uno tiene que combatir contra el Guasón Uno es Batman El segundo jugador es Robin Y Y pues la Rodear este esta bastante dificil Vamos a ver Hacerlo de una manera sabia Aquí 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 Deja de laggear Aquí Aquí Espero Que Que al hacer esto No haga algo estúpido Parece que medio corte el flujo Pero no lo corte del todo Y Que Un Ya Me Hice una salida Por aquí Y bloqueo Esto Así Se supone que yo haber muerto una lava. Volviendo a Batman y Robin, eh... Shit. El Guasón, otra vez, quiere apoderarse de Gótica. No me acuerdo bien con qué... Idea, por qué motivo, con... De qué modo. No, me acuerdo que quiere volver a... El que siquiera quiere hacer control de Gótica. Vamos a ver qué hay por esta montaña de Soul Sand. Más Soul Sand. Y por allá arriba... Pero sí, el juego, como todo, la mayoría de los juegos que había del Sega Genesis en esa época, eh... Es un... Es un Viremol. Ya saben, como un Street Fighter. Mientras te mueves, vas cascándole a los enemigos. En este caso, eran males enmascarados como payasos. Y puede ser Guasón. Y creo que aparecían otros enemigos. No recuerdo si salía yo... Dos caras. Concha tu madre, Minecraft. Qué vaina tan... Trabada. Me he quedado otra vez sin pala. Eh, sin pala, eh. Sin pica. A ver, a ver, a ver. Por aquí... Qué más vamos a encontrar, carajo. Ah, bueno, aquí la caída libre. Pues libre. La caída... Segura. Por qué rayos dije caída libre. Se me va a hacer el... Se me va a hacer infinito. El Nether. Y no voy a encontrar... Una Nether Fortress. Joder, como lagueas. ¿Ven algo ustedes? No. Aquí hay gravilla. Un gran trozo de gravilla. Y aquí... Una gran caída. Uy, me pucha caí. Me caigo. Hablando de caídas... Casi el que se va de derecho soy yo. Esta vaina va a estar... Difícil... Momento. Encontramos un montón de sitios. Pero... Bueno, sitios no. Estructuras raras, pero no dan eso. Pero... No... Encontramos... La... Breaking Nether Fortress. De hecho quiero llegar allá. Eso se ve sospechoso. ¿Cómo voy a llegar allá? Es la gran pregunta. Hacer ahorita un puentecito de... Nether... De... Netherrack. Es como... Como arriesgado. Vamos a intentarlo. Encontré una manera más... Segura... De bajar. Y aquí si me toca hacer un puentecillo. Hacerlo un poco más seguro. Para cuando me devuelva que tal un ghast... Me venga persiguiendo y diga... Y me dispara. Uff. Shhh. Shhh. Que... Vaina tan compleja. Como apenas está generando un nuevo terreno pues... Uff. Veremos muchísimas laqueadas. Carajo. Hmm. Va a terminar viviendo aquí el resto de la serie. Sin encontrar... Después. El camino de vuelta. Aaaaah. Shhh. Minecraft. Uff. Era gravilla ahí. Pero es... Ahí no es donde yo quiero llegar. Yo quería llegar ahí arriba. A ver. Quítese que le pego. ¿De dónde fue que llegué yo? Porque gracias a esta lagueadita que me pega Minecraft. Vean. Esa es una estructura pues. Ojalá fueran Nether Brick. Entonces sería una fortaleza. Nether Fortress. Fuuuuck. Fuuuuck. Auuuck. Ay. Me quedé con... Me empezaba a dar hambre. Me empezaba a dar hambre. Ay. Shit, 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 shet. Come fao, come come. Maldito... Maldito... Click derecho está dañado Cómaselo. Eh. Cosa tan berra acá, hombre. No, 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 no hay más, por aquí, crucemos por allá, oh, al parecer, uff, Al parecer hay algo muy interesante por aquí arriba, siendo, ya me siento como en una fortaleza, pero lamentablemente no es una fortaleza, se me hizo haber un camino, pero no, vamos a abrirnos camino por acá, quiera lo el que lo quiera, Luego de semejante excavación, hemos llegado aquí, corté la excavación porque, a ustedes que les va a interesar verme cavar a través de Mederrack, No vemos nada aún, con una antorcha, para recordarme de dónde salimos, yip, yip, aquí, un, una, y otra, ¡Ah, fregues! ¿Dónde estarán esas Mederfortress? Ah, a ver, allá abajo, no, no, parece que tendré que cavar más hacia allá en el próximo capítulo, Sí, y digo próximo, porque hasta aquí llega este... Ah, pongamos Mederrack, vale, madre... Así que pues, yo, Faito, me despido nuevamente, aquí dentro de Mederrack, no olviden, comenten, like, suscríbanse, si quieren, Si tienen esperanza de que algún día lleguemos a ver esa fortaleza, porque estoy seguro de que vamos a llegar, y nos vemos la próxima, chau.